Apoyarnos y darnos la mano, todos estamos haciendo Perú, empezamos a dar ejemplo Construir un camino con inclusión para que el Perú llegue al primer mundo es el objetivo principal del cuarto simposio de Empresa Moderna y Responsabilidad Social que organiza Perú 2021, aquí en la linda ciudad de Arequipa Y ahora vámonos a la Universidad Católica de Santa María donde se está realizando la Feria de Responsabilidad Social Estoy con Yuri de Perú 2021, Yuri cuéntame, cuéntame acerca de esta feria que se ha organizado, este simposio Bueno, estamos muy contentos porque esta es la cuarta edición del simposio Empresa Moderna y Responsabilidad Social, un simposio internacional que hemos juntado con la cuarta expoferia de proyectos de responsabilidad social de la región sur Ha sido un éxito hasta el momento, es una fiesta como ustedes pueden notar y ver de los estudiantes universitarios, de miembros de empresas, de miembros de la sociedad civil las empresas arequipeñas así como empresas nacionales han participado activamente El simposio ha tenido ponentes internacionales, nacionales y locales de gran experiencia que han podido compartir con nosotros las novedades, las nuevas prácticas, los retos de la responsabilidad social y el desarrollo sostenible En Perú 2021 estamos Haciendo Perú Ahora estoy con José Luis de SNB, José Luis cuéntame, ¿qué oportunidades de negocio hay aquí en Arequipa? ¿Qué tal? Bueno, acá en Arequipa se presentan muy buenas oportunidades de generar negocios inclusivos que como bien saben es lo que nosotros promovemos Hay oportunidades, por ejemplo una muy clásica y natural es todo lo relacionado a la fibra de alpaca con estos pobladores que crían estos animales y acá hay empresas muy importantes en este sector Estamos inclusive también explorando una posibilidad de reciclaje específicamente con temas de papel que creo que también es una excelente oportunidad En general Arequipa como el resto del país digamos ha tenido un desarrollo importante que permite el desarrollo de algunos de los otros negocios En SNB estamos Haciendo Perú Estoy en el stand de la papelera panamericana Panam con Otto Villena, gerente general Otto, cuéntame un poco acerca de los programas de responsabilidad social Debo manifestar que dentro de los programas de responsabilidad social que tiene papelera panamericana Está en primer lugar la difusión de los beneficios del reciclaje y del cuidado del medio ambiente especialmente entre la gente en el escolar o en la universitaria ¿Y qué es lo que está haciendo Panam para cultivar estos valores, esta concientización en los más pequeños y en todos en realidad? Nosotros tenemos un plan de visita a aproximadamente 140 instituciones educativas 86 nacionales y el resto particulares Se organizan además visitas a la planta de papelera panamericana para que los niños especialmente conozcan el proceso productivo del papel utilizando como materia prima el papel reciclado En papelera panamericana estamos Haciendo Perú Alois, cuéntame un poco acerca de los programas de responsabilidad social que tienen ustedes Bueno, como responsabilidad social nos diversificamos en tres panoramas diferentes no solo en el factor económico sino en el factor social y en el factor ambiental En el grupo Inca partimos del principio de tres grandes elementos que es productos, personas y planeta Entonces como planeta tenemos todo lo que es la conservación del medio ambiente Tenemos programas de deforestación por ejemplo, lo que es productos Tenemos todo un fondo en el puno para trabajar la materia de fibra de alpaca Mejorar la genética, hacerla mucho más fina Y lo que viene a ser la parte de personas Estamos con la parte de farma Tenemos 270 farmacias a nivel nacional Tenemos 70 centros médicos En los cuales el cliente puede ir a 60 centros médicos Hacerse un chequeo Y tiene descuentos de 20% en las farmacias Como el grupo Inca estamos Haciendo Perú Estoy con Pilar de la empresa minera Incabor Pilar, cuéntame un poco acerca de los programas de responsabilidad social que tiene Incabor Bueno, Incabor está básicamente enfocada en nuestros programas de responsabilidad social En lo que es educación y ambiente Nosotros no solo trabajamos en nuestra área de influencia que es la Laguna de Salinas Sino también tenemos programas en el cono norte Trabajamos con colegios como Perú Arbo Capacitando a los profesores, campañas de salud para los niños, protección del sol Todos estos proyectos los realizamos por el bienestar de la comunidad Nosotros, la empresa tiene la convicción y la cultura de que para que una empresa salga adelante hoy en día Tiene que tener proyectos de responsabilidad social ¿Y acá en Arequipa específicamente con qué programa de responsabilidad social están? Actualmente estamos con el programa de Perú Argo Enseña y Enseña Perú Donde nosotros tenemos un proyecto de capacitación a profesores Que ellos aplican posteriormente a los chicos En Incabor estamos Haciendo Perú Estoy con Pablo de Cerro Verde Pablo, cuéntame un poco acerca de los programas de responsabilidad social aquí en Arequipa Bueno, tenemos varios, pero yo creo que deberíamos señalar sobre todo el tema de agua Nuestra compañía se ha dedicado a trabajar en uno de los problemas más graves que tiene Arequipa Agua potable para 300 mil personas que no tienen el servicio hoy día en su casa También en lo que significa agua para aumentar el cauce del río Es decir, más represas, más reservorios Y ahora estamos en medio de un proyecto Iniciando un proyecto sumamente interesante Que podría terminar siendo la planta de agua De tratamiento de aguas residuales de Arequipa La empresa Minera Cerro Verde Estamos Haciendo Perú Estoy con Amador de la empresa Tisur Amador, cuéntame un poco acerca de los programas de responsabilidad social que tiene Tisur Sí, bueno, nosotros desde el año 99 en que asumimos la administración del puerto de Matarani Hemos venido trabajando muy de la mano con los colaboradores y con toda la comunidad de la provincia de Islay Actualmente ya contamos con un área específicamente de responsabilidad social Tenemos todo el equipo acá Y hemos identificado muchos requerimientos y muchas demandas Tanto de los colaboradores de nuestra población y de nuestros stakeholders que hemos identificado Y estamos trabajando con ellos Entre los principales tenemos mejorar las condiciones de vida de la población de la provincia Trabajar con la niñez en un programa que tenemos en Matemática para Todos En niños de colegios primarios, ya lo tenemos hace 6 años Hace más de año y medio, casi dos años, implementamos un nuevo proyecto semillero del Deportivo Tisur En el cual estamos trabajando con niños de 4 a 12 años Y no solo en el tema de deporte, sino hemos agarrado el tema deportivo para inculcarles valores Como responsabilidad, solidaridad, respeto Y nos está yendo muy bien En Tisur estamos Haciendo Perú Estoy con Richard Wells, él es consultor y el día de hoy ha dado una ponencia Richard, cuéntame acerca de tu visión sobre la responsabilidad social Mira, para mí el tema importante es que la responsabilidad social no es algo aparte para la empresa Si no es fundamental a la estrategia de la empresa A lo que yo me enfoco es a ver tendencias hacia el futuro Y me he pasado los pasados 2, 3 años estudiando y haciendo escenarios del futuro Y lo que veo es que los temas importantes de la responsabilidad social Como la pobreza, como el medio ambiente, como la relación entre la empresa y sus clientes Son los temas fundamentales de los negocios del futuro No lo veo como algo que la empresa hace por bienestar de la humanidad Sino por el interés propio de la empresa Porque esto es el futuro de las empresas Yo estoy Haciendo Perú Estoy con Nancy, que es la directora del Caracol de Plata Nancy, cuéntanos un poco qué cosa es la publicidad social Pues la publicidad social son todos aquellos mensajes que vemos en la televisión Escuchamos en radio, en las redes sociales, en las revistas, impresos Que tratan temas sociales, que puede ser desde la cultura, cuidado del medio ambiente, educación, temas de salud, etc. Y a través de Caracol de Plata estamos promoviendo que la empresa Hace colaboración, alianza con instituciones y con causas Y a través de sus presupuestos publicitarios diseñan campañas de publicidad social Para beneficiar a las instituciones, a la empresa y también a la comunidad Digamos que el Caracol de Plata es un premio que se le da a las empresas para incentivarlas a realizar la publicidad social Así es, para hacer más y mejores mensajes de beneficio social Y acá en el Perú, ¿cómo va el tema de la publicidad social? Pues mira, Caracol de Plata tiene 12 años, hemos tenido ganadores de Perú Hay un anuncio muy reconocido, creo, que se llama Magia Que fue para levantar campañas para la institución Ponle Corazón Se trata de niños con cáncer También hay una institución que se llama ANIEQEM Que trata el tema de niños quemados Que ha sido ganador en empresas y en radio Pero todavía yo creo que hay mucho que hacer En los mensajes que hemos recibido en el concurso A través de los primeros 12 años del concurso Todavía hay mensajes que no tienen una firma de una empresa Que no tienen un patrocinio de una empresa De un medio de comunicación o de una agencia de publicidad Que son los participantes en la creación, la producción y la difusión de estos mensajes de beneficio social Hay tanta necesidad, tantos temas tan diversos Que hay para todas las empresas que participen En el Caracol de Plata estamos Haciendo Perú Cada vez son más los programas de responsabilidad social Que colaboran al desarrollo de nuestra comunidad Y estos dependen de las organizaciones y las empresas comprometidas con nuestro país Porque ellas también están Haciendo Perú En el próximo programa Más peruanos Haciendo Perú Gracias a Confiar en ti es darte un préstamo sin tantos requisitos Edificar, tu oportunidad para crecer Fresco mar, buena pesca, buen sabor Solaris Perú Nestlé si sabe de nutrición Y ahora, llegó el momento de seguir Haciendo Perú ¡Haciendo Perú!